Desde el momento en el que han tenido conocimiento del cierre, han empezado a contactar con Facua a decenas de afectados y por eso hemos habilitado una plataforma para asesorarlos, para canalizar toda la información sobre cómo vaya evolucionando este caso y, por supuesto, para informarles de las acciones que vamos a emprender contra la empresa en defensa de los derechos de estos usuarios. Vamos a dirigirnos en breve a la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid y a la Agencia Catalana del Consumo, independientemente de que es bastante posible que este tema acabe en los tribunales de justicia. La empresa y sus responsables deberían dar la cara, dejar claro a los usuarios por qué han incurrido en ese cierre, porque si no lo hacen va a oler a que detrás de esto hay un ilícito penal y podrían tener que pagar esas responsabilidades a mucho mayor nivel que la mera devolución de las cantidades que hayan cobrado a los usuarios, los pagos pendientes a proveedores, trabajadores, etc. En estos momentos lo fundamental es hacer acopio de toda la documentación relativa al contrato del tratamiento, al posible contrato de crédito para su financiación y, por supuesto, a todas las cantidades abonadas, todos los recibos con los que cuente el usuario, para poder preparar a posteriori las acciones de reclamación o denuncia. Si teníamos un contrato de crédito vinculado a la prestación del tratamiento, debemos dirigirnos en paralelo, tanto a la empresa como a la financiera, indicando de una forma fehaciente un correo certificado con acuse de recibo, indicando que finaliza el contrato, que si no nos prestan el servicio entendemos ya anulado la contratación y, por lo tanto, no tenemos por qué abonar ninguna cantidad más a la financiera y, por supuesto, podríamos exigir la devolución de todo el dinero pagado o de una parte. Además, incluso puede haber daños y perjuicios que reclamar. Hay muchos pacientes que han tenido que ir de urgencia a otro profesional de la odontología para que les complete un tratamiento, para que les resuelva un problema y eso supone unos gastos añadidos a los que ya de por sí haya tenido el usuario, que además va a tener que buscar igualmente un nuevo presupuesto para acabar o para empezar desde el principio el tratamiento. Todavía es pronto para aclarar si va a haber que utilizar la vía judicial a través de demandas individuales, una acción colectiva, si va a haber un procedimiento concursal, si esto se va a solucionar de forma dialogada entre la empresa y organizaciones como Facua o a través de la coordinación. Pero, repito, todavía es pronto para aclarar, para indicar a los usuarios si las vías de resolución de este problema va a ser una mediación con la empresa, un diálogo con ella, si la intervención de la Administración puede ser útil o si no va a haber más remedio que acudir a los tribunales a través de una demanda individual, a través de una acción colectiva o incluso mediante el procedimiento concursal. Es muy pronto, pero desde luego los usuarios no pueden esperar, sobre todo a paralizar el pago de los créditos que financiaran estos tratamientos y harán contratos vinculados y, evidentemente, también a ir recopilando documentación. Por eso entendemos que lo más útil en estos momentos es unirse a la plataforma que hemos habilitado a través de la web facua.org.fanident y ahí, con solo rellenar un formulario, al menos tienen la garantía de recibir información sobre sus derechos y estar permanentemente asesorados. Gracias. Gracias.